Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutir y te lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo Porque esa vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea, a un amigo lo perdono Pero a ti te amo, pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú, dices lo siento, no te quiero No entiéndola Y te me vas, con esta historia entre tú Yo no parlo el italiano, pero tú sabes que te hablo de corazón Yo a ti te quiero, si tú no quieres Te lo prometo, respeto tu decisión Pero amigos no, por mucho que yo quiera Estar junto a ti es lo que más quisiera Si no se puede lo entiendo, comprendo Pero solo quería que me conocieras Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en que he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú, dices lo siento, no te quiero Y te me vas, con esta historia entre tus dedos Mira, como te digo ahorita Yo no parlo el italiano Por eso te lo voy a decir a los cubanos Mira Si todo está tu duele Si todo está bien tu empobar Dime que es lo que te chocas Si todo está tu duele Si todo está bien tu empobar Dime que es lo que te chocas Dime que es lo que te chocas Si tú no quieres que te toques mamá Si tú no quieres que te mire Tranquila que todo está bien Tú todo en mí No Tú todo en mí Camínalo Tú todo en mí Si tú no quieres que te toques Tú todo en mí Si tú no quieres que te mire Tú todo en mí A punto que te mire Tú todo en mí Tú todo en mí Tú todo en mí Dale esa Dale esa Dale esa Batule Dime que es lo que te chocas Ey Mira El manual en los vientos Sobre que es lo que te roca Sobre roca Dime que es lo que te chocas A ti todo Vas tú le DJ Haciendo de no en la suya Tranquilo baby No me fumes bulla A mi manera A mi medida A mi gusto Oye No traten de imitarnos Que es un buen gusto Poguto 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 ¿Vas a tener un sarau? ¿Es un buen gusto?